¡Suscríbete al canal! Un poquito más larga que también la hice con la Play 5 No puedo sacar el menú y tal Con los 101 platinos que Este es el 101, ¿vale? Pero bueno Las siguientes ya se solucionan Porque he comprado una nueva capturada Para poder continuar grabando estas cositas Y espero que funcione bien, me llega hoy Pero bueno, espero que funcione bien y tal Entonces, simplemente quería deciros Que este juego es Auténticamente maravilloso, de verdad Es auténticamente maravilloso porque creo que Además de ser un plataforma es muy bueno A mí me gustó mucho como plataformas Pero aparte de eso, creo que es un juego En el que siempre te está dando, ¿no? O sea, las 3-5 horas que te dura El juego, siempre te está dando Y dando, y dando, y dando más cosas y más cosas Y la verdad que es una sensación tras otra Además que es una sensación nueva, ¿no? Porque el mando, la verdad que es alucinante de Play 5 No pensaba que iba a dar tanto juego El mando, ¿vale? Pero es alucinante, entonces os recomiendo Disfrutarlo muchísimo porque me parece Un juegazo absoluto Y es una oda a Playstation, ¿no? O sea, me refiero que tiene Un montón de guiños a Playstation Tiene un montón de cositas súper, súper bonitas Y la verdad que si habéis jugado Si habéis tiempo jugando a la Playstation Play, o sea, a la Playstation 1, 2, 3, 4, 5 La verdad que es como Recorrer tu vida o tu infancia La verdad que es muy bonito Muy bonito el juego Los guiños Tanto es un plataforma muy bueno La sensación del mando Me ha parecido uno de los mejores juegos Que he jugado Y sí, ya sé que es gratuito Ya sé que es pequeño Parece como Que no se puede comparar Con juegos grandes, realistas y tal Pero la verdad que de verdad Como juego es súper bueno Pero es súper bueno, súper bueno Y creo que el único fallo que tiene Es que al ser gratuitos Es como una demo pequeña Demon lo llamo por la duración Pero si este juego Hubiese durado 8 horitas Se podría haber Vamos, lo compraría Pero vamos Me da igual a qué precio Porque la verdad que Las 3, 5 horas que me ha durado Es una auténtica maravilla De verdad Una auténtica maravilla Entonces, bueno Poco que decir más Sobre este platino Porque este platino Era casi obligado El juego me ha encantado Os recomiendo mucho Que cuando compréis una Play 5 Lo primero que hagáis es Poneros este juego Y ya digo No tengáis prejuicios Porque parezca pequeño Robotitos pequeños No sé qué Si habéis jugado todavía A Playstation Y recordáis Vamos, todos los juegos Que habéis jugado Aquí vais a encontrar Guiños por un tubo Y encima Es un plataformas cojonudo Así que Poco más que decir De este juego Platino 101 Ya completado Y nada Pues a ver Veremos los siguientes juegos Aunque estoy volviendo A jugar al Far Cry 3 Que fue mi primer platino Y me parece que Me está gustando otra vez De nuevo mucho Pero muchísimo Y creo que me voy a sacar Otra vez el platino Así que veremos El Hitman también va a caer El Itichu también va a caer Los Lego también van a caer Bueno, hay muchos juegos Y muchos van a caer Porque son juegos Que me gusta platinar muchísimo Así que seguramente van a caer Así que bueno Espero que os haya gustado Este platino 101 Like, compartir Si os ha gustado Y nos vemos la siguiente Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!